Estas son las cosas que todo 100% argentino tiene en su casa Y si no las tiene, fíjate el DNI porque no soy argentino Comencemos con la primera cosa, que es los tuppers de helado Tiene dos versiones, tiene una que es color azul, la otra color light Bote, termina el helado y acá en la Argentina se hace la grita, tenemos tupper infinito Otra cosa, juguetera de hielo no existe acá Acá usamos botellas de hielo y acá está en proceso de refrigeración Ahora hablemos de esto, de los repasadores Los repasadores que tiene todo el mundo Comunes, corte navideño O navideño tenemos un montón La única época del año en que se compra repasadores es diciembre, la época de navidad, mira Acá la azucarera no existe, lo primero que vos encontré de lata, de plástico, lo que sea, que sea hueco y con tapa Sirve como azucarera Las tazas tendrían que ser el emblema de los colegios Son las típicas tazas en las que uno toma la merienda en todos los colegios Después a la casa que se calle Acá usamos de vaso, de taza, cualquier cosa Se acaba la mermelada, ahí nomás lo reutilizamos No, si los argentinos no dominamos el mundo porque somos pajeros nomás No lo estaría encontrando este vaso, pero decime si este vaso no sabe mejor la Coca-Cola en este vaso de lata Y en todas las heladeras de todos los argentinos, la mitad de un limón Esto queda hasta que se vuelva a limpiar la heladera, ¿entendés? Y vos decís, ¿cómo será la tostadora en Argentina? ¿Serán esas que vos apretas un botón y sales volando a tostadas? No, esta es la tostadora Esta vale oro Si no llega a tener inca en el tenedor el pan A la hornalla No, esta es la tostadora No, esta es la tostadora No, esta es la tostadora